ahí te lo presento es el dogma central de la biología molecular o más conocida por la gente floja como el dogma de la biología si escuchen por favor quiero empezar esta clase haciendo todo un prolegómeno para que la gente entienda lo que vamos a transmitir el día de hoy gracias al dito muchas gracias buenos días con todos en primer lugar muchísimas gracias a ver hijos quisiera enfocar el tema del día de hoy como una antesala a un tema venidero que va complementado uno con el otro y que están dentro de lo que implica el tema el capítulo de lo que viene a ser más tarde escúchame ciclo celular que al alumno se le cuente por pedazos no quiere decir que sean dos temas distintos de acuerdo eso graba tu cabecita no entiendo luís mira como acabamos a empezar hablando de dogma y quiero decirte con esto que viene a ser el tratamiento la explicación molecular molecular y el siguiente tema ojalá que no haya corte el siguiente tema viene a ser escúchame lo concernente a ciclo celular que es esto como la célula ya la célula ya está preparada molecularmente ingresa a su proceso de división para hacer el proceso ahora estructural 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 entonces no piense que son dos temas distintos es un solo proceso en el cual el hombre lo ha separado por la vía molecular y por la vía estructural ya que te quede bien claro eso por favor no son temas diferentes cuidado 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 sigo jugando esto de la palabra dogma se debe tomar como algo que está establecido por la naturaleza para las diferentes especies a nivel celular aunque como nada es estático nada es quieto hace un buen tiempo atrás ya existe una corriente y soy partícipe de eso una corriente en la cual se habla de que ya no existe un dogma tal en lo que viene a ser la biología que así como lo escuchas porque lo que se conoce desde la década más o menos los 40 del siglo pasado mira cuánto tiempo han transcurrido señores hoy en día escúchame hoy en día ha cambiado bastante eso ha cambiado bastante eso sí Luis pero agradece una cosa correcto yo te voy a explicar lo que te lo que te dice agraria lo que te pide agraria y de pasadita me voy saliendo del tema no por salirme sino con la única intención de que lo veas con otros ojos que veas que ya nada es estático ya por si acaso se piensa así pero no es así cuidado 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 muy bien dicho esto prosigo papá ahí voy atiende atiende que no voy a repetir nada presta atención chapa tu papel tu lápiz y ponte a anotar las cosas que de repente desconoces las diapositivas van a quedar colgadas en el en la sala de clase para que ustedes lo manejen sí de acuerdo y eso lo puedan ustedes trabajar correctamente dogma mire señor las tres palabras clásicas en este proceso ADN ARN y proteínas ADN ARN y proteínas no voy a repetir nada el ADN es la molécula por excelencia que en los seres vivos va a llevar la información contenida de todos sus rasgos características señales propias de cada uno en una secuencia llamada los genes ADN es así como el ADN es el portador de dicha información el almacén de los datos si se quiere de acuerdo sigo jugando este ADN tiene una peculiaridad porque Luis repito la palabra porque en los seres vivos esta molécula se puede replicar se puede duplicar formar copias de sí misma a eso lo conocemos como la replicación del ADN o también se conoce como la propiedad semiconservativa a partir de uno de estos genes sí o algunos genes en simultáneo se van a abrir las cadenas se van a abrir las cadenas del ADN sí para que se sintetice para que se fabrique una molécula llamada ARN nada voy a repetir este ARN entonces es la copia complementaria 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 de una cadena del gen del ADN a ese proceso se llama transcripción transcripción el hombre piensa solamente o el alumno paporretero piensa solamente que se forma el mensajero mensajero no es así no es así se forman hasta tres tipos de ARN el mensajero el transferencia y el ribosomal ahora que el mensajero vaya llevando la información para que se elabore la futura proteína eso es otro cantar eso es otro cantar si el ARN mensajero lo lee un señor llamado ribosoma de P a P de A a Z entonces al leer ribosoma al ARN mensajero el amigo transferencia traerá los aminoácidos para formar más tarde las proteínas eso se llama más tarde traducción traducción y se habrá completado el proceso conclusión escúchame como lo voy a resumir la proteína es el producto el intermediario ha sido el ARN y la fuente de la información ha sido el ADN más claro ni el agua ahora mira como el ADN puede formar copia de sí mismo te dije repasando replicación mira como el ADN un gen puede formar un ARN se llama transcripción he dicho un gen no he dicho todo el ADN cuidado ya y de este ARN mensajero si fuera el mensajero el ribosoma lo lee para formar más tarde una proteína pero aquí viene el primer percance ¿cuál es Luis? aquí viene el primer percance desde tiempos pasados casi ya entrando en la década de los 50 del siglo pasado se hablaba de proteínas ¿sí? tiempos relativamente más modernos han desmentido eso porque dicen que lo que se forma primero es un polipéptido y que ese polipéptido sumatorio de aminoácidos posteriormente va a ser procesado va a ser mejorado para que recién se forme definitivamente una proteína en pocas palabras de primer sopetón no se forman las proteínas Luis pero si aparece en todos los libros lo que tú quieras te estoy dando a conocer lo que en los últimos tiempos se está manejando ¿de acuerdo? y si tú regresas a tu tema de moléculas yo te hice mención en un momento lo siguiente te dije toda proteína es un polipéptido pero no todo polipéptido es una proteína si partimos de eso entonces señores estoy dando base a lo que estoy hablando ¿sí? ahora lo que he colocado aquí replicación transcripción y traducción es lo que concierne a lo que el hombre llama el dogma de la biología segundo golpe no Luis sí segundo golpe no pienses no pienses que tiene que la célula procariota o ocariota hacer necesariamente el paso uno primero el paso dos segundo el paso tres tercero no necesariamente señores cuidado 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 con eso de mucho cuidado con decirte que lo primero que hace la célula es transcripción y de repente traducción también y quién sabe después hacer replicación no porque se ponga en este orden tiene que ser en ese orden cuidado con lo que estoy hablando cuidado que te mata agraria una pregunta de misión de este tipo el alumno paporretero piensa que ocurre en un sentido y en esa dirección con esos datitos y cuando agraria te pone una pregunta para hacerte pensar te revuelca y tú crees que es así y marcas equivocadamente entonces lo que te he explicado es lo que comúnmente se conoce y se entiende ¿de acuerdo? ya sigo jugando mira como ahora estamos colocando cosas más modernas como que el hombre encontrado ya hace varios años atrás inclusive este estudio ha sido motivo de premio nobel que si señores premio nobel alucina el hombre encontrado que existen algunas proteínas mutantes 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 y esas proteínas son capaces de generar en un individuo problemas enfermedades y hasta muertes sí un ejemplo no sé si usted ha escuchado algún día la enfermedad llamada las vacas locas si me dice por ahí por el interno que sí entonces esa enfermedad llamada las vacas locas señores amiguito muchas gracias Sebastián es un tema muy interesante esas vacas locas el hombre detectó que morían porque al parecer en su comida habían caído los priones proteínas malas convertían a las proteínas buenas de la vaca lo convertían en malas y esas proteínas malas atacaban células sobre todo el sistema nervioso entonces el sistema nervioso gobierna los movimientos de un cuerpo y hay fallas de más nervioso entonces el cuerpo falla la vaquita tenía o el tolito tenía movimientos anormales se caían a cada rato no caminaban bien y morían se da cuenta y morían cuando examinaban su cuerpo el motivo de su muerte encontraban que el cerebro de ellos señores parecía una esponja había muerto mucho tejido cerebral había muerto muchas neuronas producto del ataque de los priones y por qué me cuentas eso Luis para que veas cosas mejores revés mire cómo existen ARN que va a ser el material genético para ciertos virus algunos dirán pero si dicen que es el ADN estoy hablando de virus no de células recuerda que los virus no son células no son seres vivos cuidado existen por lo tanto dos tipos de virus aquellos que van a tener ADN o aquellos que van a tener ARN me voy a los de ARN dentro de los de ARN escucha escucha dentro de los de ARN existe un grupito señores que va a tener la capacidad escúchame escúchame la capacidad de hacer este proceso de transcripción al revés me explico me explico si ahí voy así es Aldo cuando de un gen del ADN se forma una molécula del ARN transcripción pero cuando de este ARN mire usted se forme un ADN mira la fecha de regreso se forme eso lo están haciendo estos virus que pertenecen al grupo de los retrovirus que pertenecen al grupo de los retrovirus y precisamente un ejemplo de este tipo señores es el virus que señores produce el SIDA en las personas Luis el SIDA da en persona para cachetadas el SIDA no es solamente le da a las personas que entonces señores mira como de un ARN se forma un ADN y como es un proceso contrario es un proceso al revés es un proceso al revés eso se va a llamar retrotranscripción se llama esto retrotranscripción o si usted gusta le puede llamar transcripción reversa ¿de acuerdo? muy bien entonces mira como te he presentado lo que data de la década de los 40 y mira en nuestros tiempos hace más o menos unos 30 años ya se conoce toda esta parte de abajo además además ¿listo? muy bien comprendido está porque he sido muy explícito y claro ahora empiezo a jugar ¿qué pasa en las procariotas con este proceso? chequee usted chequee usted si usted esmosca he colocado uno replicación dos transcripción tres traducción ahora me voy a una procariota y te pongo el ejemplo clásico de una bacteria y dice aquí resumido que el paso uno el paso dos y el paso tres ocurren en el citoplasma de las procariotas ¿no ves que no tiene un núcleo? ¿no ves que no tiene un núcleo? ¿verdad no? sigo jugando mira usted ahora qué sucede en una eucariota mira aquí paciencia para explicar las cosas cosa por cosa caramba esta tableta me partilla aquí ya sabía mira las eucariotas joven mira las eucariotas el paso uno replicación y el paso dos ocurren al nivel del núcleo de la serie y solo el paso tres el citoplasma que la traducción ocurre en dicho lugar encima que te doy cosas nuevas mira ve estoy yendo todavía a la precisión de datos el sitio donde suceden estos eventos sigo jugando a ver a ver ya está ahí voy ahora quiero que vea usted este detalle por favor quiero que vea este detalle por favor si me pareció este ejemplo muy bacán y que el alumno lo debe captar estamos colocando segmentos de colores distintos yo te cuento que si tú lo unes los colores y los espacios que están en blanco color blanco color blanco color blanco color blanco color blanco color blanco 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 todo esto es una carga de ADN no es que son genes no es que son genes de acuerdo ya entonces este gen que va a formar más tarde un ARN puede ser ribosomal otro gen que va a formar el ARN transferencia otro que puede formar los ARN nucleares pequeños que cosa puede formar otro los ARN mira B NS o puede formar de repente a unos ARN con actividad catalítica las ribosimas trabajamos eso trabajamos eso o de repente puede formar mensajero mismo wow con esto hago ver al alumno que el gen no solamente forma el ARN mensajero sino una serie de ARN de acuerdo una serie de ARN que el ARN mensajero esté comprometido para que el ribosoma lo interprete lo lea lo traduzca y se fabrique la proteína eso es otro cantar eso es otro cantar si y aquí lo estoy colocando para ustedes acá me comí una S suelo revisar mucho mis cosas y acá se me pasó existen ARN que no son codificantes sino que su función es ser parte del proceso de la traducción como es el ribosómico que forma parte del ribosoma y el transferencia que va a llevar los aminoácidos para formar la proteína te das cuenta esos datitos para ti pueden ser poco importantes pero los que saben de la materia dicen wow que tal datazo mira sigo jugando empezamos la replicación del ADN mi cabeza que cosa me dice se van a formar copias nuevas del ADN y acá viene la primera pregunta inteligente de un alumno y por qué la necesidad de que la célula replique o divida su ADN muy buena pregunta la respuesta es para que la célula pueda señores reproducirse para que la célula se pueda reproducir de acuerdo esa es la intención graba en tu cabeza para que existan células hijas debe haber primero una división una replicación del ADN de acuerdo ojo al detalle muy bien sigo jugando sigo jugando a ver a ver a ver a ver qué sucede en una célula procariota mira cosa por cosa paso por paso tú sabes que el ADN de una bacteria de una arquebacteria de una xenofita es circular el aspecto de un anillo y tiene doble cadena de ADN por eso lo llamamos bicatenaria circular lo que no presenta son las histonas que si tiene el ADN eucariótico ya no presenta si ojo al detalle ahora quiero que vea cómo se ha abierto este ojal cómo se ha abierto este ojal de la molécula y como tuvo dos cadenas mi cabeza razona dice una cadena se separa de la otra a cada una de las cadenas separadas escúchame se empieza a formar una cadena nueva en otras palabras están formándose los nuevos ADN complementario de cada cadena separada alguien me dice Luis soy de alianza no entiendo ya voy a explicar otra vez y también es la última mira cómo tengo por acá una doble cadena casi como un aspecto de color celeste perfecto mira acá ha quedado una cadena celeste separada de la otra separada Luis pero yo también veo un negro escúchame papá ese negro se va a formar tanto para la cadena azul separada de la de abajo también entonces quiere decir que ya está formando una molécula del ADN y por acá otra cuando termine el ojal de abrirse a los extremos por completo ahora van a haber dos anillos de ADN y ese ADN cada uno pasará a una bacteria distinta o su hermana en todo caso ya te entendí Luis ya te entendí y qué pasa una eucariota ajá vamos a chequear una eucariota es distinta recuerda por favor que el ADN de una célula de una planta de un animal de un protozoario de un hongo y de una alga el ADN que está confinado guardado guarecido oculto en el núcleo es un ADN señores lineal tampoco lo tomes a la letra lineal en el sentido que es corre 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 un sentido un solo sentido nada más aquí son los que están de turquesa mira yo veo una línea arriba y una línea debajo yo veo que son los que están en turquesa ¿de acuerdo? Luis pero no están tan lineales escúchame un ratito escúchame un ratito escúchame un ratito así como en el procariota ve a tu izquierda se empezó a formar a partir de un ojal y lo se va a llamar origen de replicación igual sucede en un eucariota pero mira uno dos tres o más orígenes de replicación si la luna es mosca y se está dando cuenta en el ADN de eucariota suceden varios orígenes de replicación en simultáneo en cambio una procariota es solamente un solo origen cuidado con ese dato ya si el turquesa que estoy marcando con el puntero va moviéndose a tu derecha entonces el rojo que se va formando se mueve a la izquierda de ese turquesa no entendí ya lo aplico con el de abajo si el turquesa que estoy marcando con el puntero corre a tu izquierda entonces los segmentos rojos que se están formando lo hacen hacia la derecha Luis ¿por qué? tú sabes bien que el ADN tiene cadenas antiparalelas y si nos trazamos esa idea del antiparalelismo entonces amiguito las nuevas cadenas rojas van a correr en sentido contrario a las hebras molde que están sirviendo las turquesas a este espacio donde se están empezando a formar los nuevos ADN le llama si quieres replicón pero el punto donde arrancó a formarse el ojal le puede llamar sencillamente origen yo te pregunto ¿y se podría llamar que en realidad es una porción del gen? sí sí se quiere duplicar los genes para que pasen a las siguientes generaciones dicho esto dicho esto paso a esta explicación mira como lo voy a resumir primero de un brochazo de un solo de un solo brochazo voy a explicarte todo ahí voy explicación para inteligentes ahora que hago aquí tengo el ADN sea lineal o sea circular mire como han abierto las enzimas sus cadenas y como quedan expuestas las bases nitrogenadas de la molécula a cada una de las cadenas mira como se le empieza a formar unas hebras nuevas en un sentido y en otro sentido ya se inició el proceso de la replicación propiamente dicho mira como las cadenas se siguen abriendo se siguen abriendo y por ende van creciendo las cadenas rojas también de manera complementaria y al final de cuentas lo que primero fue ve a tu izquierda una sola molécula de dos cadenas una sola molécula de dos cadenas ahora son dos moléculas y cada uno de dos cadenas regreso a tu izquierda si esto pertenecía a una sola célula a una sola célula entonces que sí que esa célula madre como ha duplicado ADN se parte por la mitad y cada hija que recibe una cadena de ADN ese es el fondo de la película mira como esta diapositiva dice muchas cosas como sucede en una procariota como ocurre en una procariota y acá está el resumen de cuál es el fin que las moléculas nuevas pasen a las células hijas ¿listo? ahí está la célula madre y al final vienen a ser los ADN hijos el ADN madre que tuvo una sola célula ahora van a formarse células hijas y cada una con su propia ADN más claro ni el agua sigo jugando acción enzimática aquí viene lo más chévere aquí viene lo más chévere ya te conté ya te conté una visión como vista desde un drone no te entiendo Luis es como que un drone lo elevamos se va se va hacia el cielo y ve gran parte de la ciudad eso es lo que te he contado hace un instante hace un instante ahora ya no voy a ver con ese drone la ciudad sino voy a ir calle por calle pasando qué sucede eso viene a ser el trabajo enzimático ¿listo? ya muy bien arrancamos con la primera señorita que se va a llamar la topoisomerasa ¿listo? a ver a ver a ver a ver muy bien estamos viendo por acá uno por uno de estos procesos ¿sí? muy bien ahí vamos arrancamos con la señorita repito la topoisomerasa esta señorita va a tener una función específica ¿cuál es? cuidado cuidado agraria dice agraria dice desenrolla la molécula del ADN desenrolla la molécula del ADN entonces aquí sí que hay más cosas sí papá la topoisomerasa no tiene solamente una función tiene hasta tres y no hay una sola topoisomerasa si no hay tipos de topoisomerasa Dios mío Luis ¿qué es esto? clase de Luyo ¿de acuerdo? ya sigo jugando bebé sigo jugando a ver ¿cómo te explico? ¿cómo te explico? no sé si ustedes conocen la lana para tejer una chompita sí colores de forma ya perfecto entonces note usted note usted como la hebra como la hebra por lo general tiene dos 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 le llaman cabos a cada uno le llaman cabos tiene dos cabos ¿de acuerdo? y si pensamos que un trocito de lana simula ser una molécula del ADN entonces mira como esa lana ha sido trenzada en un sentido ha sido trenzada en un sentido o bien a la derecha o bien a la izquierda entonces la topo y someraza ¿qué es lo que va a hacer? va a girar en sentido contrario no entiendo Luis ya te voy a explicar con otra cosa es como abrir de repente un caramelo mira como el caramelo está envuelto y lo que está hacia el lado derecho y el lado izquierdo de la envoltura están en sentidos contrarios ¿y qué hace usted? empieza a quitarle el giro a la envoltura para comerse el caramelo y si la envoltura de ese caramelo me supone ser el ADN entonces la topo y someraza tiene que ir desenrollando al ADN eso es lo que hace esta molécula la topo y someraza pero si tú te fijas aquí yo veo como una como una tijerita ¿qué pasa Luis? eso no cuenta grave la topo y someraza más allá que desenrolla también corta que también corta el ADN eso no cuenta la realidad ya sé que no lo cuenta y luego mira lo vuelve a unir ahí están las tres funciones que tiene la topo y someraza desenrolla corta y une desenrolla corta y une por si acaso Luis ¿y por qué desenrolla? porque quiere buscar el espacio para construir el nuevo ADN Luis ¿y por qué corta? es que al cortar está aliviando está aligerando la torsión está aligerando la torsión ¿se da cuenta? ojo ¿y por qué lo une? porque todavía no es el momento que se abran completamente las cadenas todavía no es el momento todavía no es el momento por eso que desenrolla corta y une ahora quiero ver el siguiente paso la siguiente señorita ahí está la famosa helicasa la famosa helicasa ¿sí? escuche usted aquí la han dibujado como si fuera una cuña de color dorado dorado antiguo vamos a ponerla así estas cadenas negras son el ADN que se está separando por acción de la helicasa el mosca me dice Luis y esta esfera azul esta esfera de Dragon Ball escúchame esta esfera es la etopoesomerasa que está desenrollando al ADN y si tú eres mosca mira cómo está acá bien apretadito el ADN y si tú eres mosca mira cómo está soltando la molécula a esa cadena ¿listo? muy bien un ratito Gabriel un ratito Gabriel ¿por qué no esperan que termine de explicar y después pueden preguntar ¿por qué no son así? quieren correr y no saben todavía caminar entonces esta chica llamada elicasa va a empezar a romper los puentes de hidrógeno que hay entre las bases nitrogenadas el A con T se rompieron sus dos enlaces el C con G se rompieron sus tres enlaces y así por ende mira cómo se empiezan a separar entonces las cadenas ahora para que estas cadenas del ADN separada no se vuelvan a juntar entonces ahí entra a chambear lo que pide el señor Gaspar SSB ¿qué es eso Luis? las moléculas llamadas stranding banding en inglés son las bandas que van a evitar son las bandas que van a evitar que el ADN se vuelva a enrollar evitan que se vuelvan a enrollar entonces mira cómo las mantienen separadas a las cadenas la chica llamada las SSB repito stranding banding ¿sí? muy bien entonces vamos a repetir esto por última vez ¿qué es lo que hace la topoisomerasa? desenrolla el ADN ¿qué es lo que hace la helicasa? rompe los puentes de hidrógeno ¿qué hacen las SSB? evitan que las cadenas se vuelvan a enrollar así de fácil y sencillo así de fácil y sencillo muy bien Luis te entendí avanzo entonces avanzo entonces hijos aquí viene la otra situación ahora va a chambear una señora llamada la ARN primaza que va a formar a unos chicos llamados los ARN cebadores le vamos a llamar a ellos los marcadores ¿por qué? porque son los que van a indicar por dónde debe ir a formarse las nuevas moléculas del ADN ¿sí? me detengo un instante para que tú pienses por favor si has tenido infancia han leído o te han leído de repente el cuento famoso Hansel y Gretel Hansel y Gretel escuchó leyó o solamente la vida de Maluma no más sabe usted ¿sí? ya muy bien correcto entonces cuando Hansel y Gretel lo sacan de la casita lo llevan al bosque ¿qué es lo que hace uno de los hermanos? ¿qué es lo que hace uno de los hermanos? ¿oy qué? ¿qué pasó Julito? ¿qué es lo que hace uno de los hermanos para poder regresar a la casita? porque no conocían el camino de retorno quizás van dejando un rastro qué bonito Carelis muy bien Núñez muy bien Jessica van dejando algo en el camino pero ¿por qué no encontraron el camino de retorno? cri 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 ¿por qué no encontraron el camino de retorno? exacto Jessica la aplaudo Jessica porque las aves se comieron lo que dejaron en el camino muy bien Luis ¿qué tiene que ver moléculas con Hansel y Gretel? escúchame por favor escúchame por favor los ARN cebadores van a ser la marca que va dejando a lo largo del ADN que se pretende formar copias y luego otras moléculas que siguen a esos marcadores que siguen a esos rastros por ahí se van a empezar a construir la molécula que tiene que formarse ya te entendí la comparación ya te entendí la comparación entonces el ARN primace es como Hansel sí y el cebador viene a ser las miguitas de pan algo parecido es el marcador ya entendí entonces sigo jugando aquí están señores otra vista mira por favor mira por favor mira por favor sí aquí tengo las cadenas separadas en morado del ADN una que va corriendo de 5' 3' otra va corriendo de 3' 5' ¿de acuerdo? chévere voy viendo la figurita quiero que notes por favor quiero que notes por favor que este señor que está aquí de amarillito esta tirita es un ARN cebador el marcador el marcador Luis ¿y quién es la bolita? la bolita va a ser la molécula que va a colocar ahora a los nuevos futuros ADNs ¿quién es? ¿quién es mi intriga? es la chica llamada ADN polimerasa tipo 3 y mira cómo ese cebador hace que vaya creciendo 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 la cadena ahora roja porque el ADN polimerasa así lo está ordenando entonces el cebador es el marcador para que a partir de ahí crezca la cadena Luis no entiendo soy de alianza otra vez ya otra vez y la última también ¿sabes quién va a ser el cebador? el cebador va a ser la Miss Patty cuando estábamos en transición en nido en el kinder ¿cómo que la Miss Patty? tú escúchame nomás es la Miss Patty ¿recuerdan ustedes quizás cuando salían con su nido y algunos papás colaboraban que tenían tiempo ayudaban a las mises iban a visitar de repente a los bomberos iban a visitar de repente la comisaría iban a visitar al hermano carpintero para que el niño se vaya empapando qué cosa hay en su ciudad qué hay en su comunidad o tú has visto de repente quizás como por la calle a veces las profesoras van caminando adelante y todos los chiquititos van cogidos del mandil de su compañero de atrás formando una colita una colita atrás de la profesora ella va marcando ella es mi ARN cebador Luis y qué cosa viene a hacer cada niñito va a ser el nuevo nucleótido que se va añadiendo a la cadena y la tira de niños Luis va a ser el nuevo ADN que se está formando ya te voy a entender bien Luis y quién ordena que los niños vayan a colocarse detrás de su MIS ah ya 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 qué buena pregunta qué buena pregunta tal vez quién lo quién lo manda para que se vayan detrás de su MIS la directora lo va a mandar y quién es la directora Luis la directora es la ADN polimerasa tipo 3 la ADN polimerasa tipo 3 y como un director tiene que tener don de mando no es que se haga el mandón o la mandona debe tener sí escúchame la autoridad de vida gritar no quiere decir mandar estás equivocado si piensas eso ¿de acuerdo? hay que ganarse respeto para las cosas entonces la directora le dice a ver Panchito Jimenita Claudita Pepito vayan colocándose detrás de la MIS ese es el ADN polimerasa tipo 3 entonces los chiquititos van colocándose detrás 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 de su compañerito pero siempre y cuando sea el complemento de la cadena matriz ¿por qué profe? mira acá con el puntero acá dice Timina sí o no entonces va a venir un niño que dice adenina aquí dice guanina entonces vendrá un niño que dice citosina aquí de citosina vendrá un niño que dice guanina pero lo que te cuento lo que te cuento es el resultado ¿qué? lo que te cuento es el resultado Luis no te entiendo Luis por favor él le da más a Marcos ya ahí voy ahí voy no es A no es C no es G sino es el ATP es el CTP es el GTP es el TTP Luis esto lo escuchaba antes son ergomolécula precisamente amigo precisamente amigo razonemos razonemos si se va a formar ADN si se va a formar ADN es un proceso anabólico o catabólico respóndame uno de ustedes abra su audio por favor si se va a formar moléculas nuevas de ADN es un proceso anabólico o catabólico quiero construir mi respuesta anabólico anabólico bien hija si es anabólico ¿se utiliza o se libera energía? se libera se utiliza energía se utiliza ¿sí o no? claro se utiliza lógico entonces ahí te estoy sustentando las cosas que te hablo claro que sí Garcés claro que sí Núñez claro que sí Benítez claro que sí se utiliza energía y esa energía está escondida entre los fosfatos de la molécula no es que era ATP tiene tres fósforos dos enlaces no es que CTP tiene tres fósforos dos enlaces no es que es GTP tiene tres fósforos dos enlaces te entendí Luis te entendí entonces esos enlaces se van a romper para que la energía que se suelte ayude a pegarse a la molécula que falta ahí se pegue el niño respectivamente detrás de su MIS ya voy entendiendo yo he estado seis veces en la pre nunca me contaron eso Lurio sí ahí está sigo jugando ahí está la ADN polimerasa tipo 3 la directora la directora la directora y mira cómo ella va a añadir a los niños los niños se van a llamar nucleotriotrifosfatados de ADN ¿de acuerdo? ahí están los niños los niños son ATP GTP TTP STP mira qué paciencia para hacer todo esto esto no se hace a la noche a la mañana esto demanda horas haciendo esto mira horas mi derecho al autor ya sigo jugando quiero que veas por acá el puntero mira cómo la topo y su merasa está desenrollando mira cómo la helicasa está rompiendo los puentes de hidrógeno mira cómo las SSB lo que trae el negrito evitan que las cadenas se vuelvan a unir ¿de acuerdo? ojo sí y por acá cómo la chica llamada ARN primasa mira mira esto que está de verde claro esta ARN primasa va a empezar a ir colocando a la MIS de este lado mira 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 acá hay otra MIS y arriba hay una sola ¿alguien quiere decir algo? ¿nadie? ya entonces mira cómo cómo la ARN primasa que es la una de las chiquitas ya vamos a llamarle subdirectora vamos a llamarla subdirectora la subdirectora está colocando a las MIS los cebadores o si quiere también llámale ARN primer odio que hablen así ARN primer mira cómo va colocando la subdirectora la profesora laboral a ver Miss Claudia por acá Miss Pati por allá Miss Olenca vaya por allá Luis ¿y por qué acá uno y por qué acá varias MIS muy buena pregunta déjame primero que te cuente después paso ese detalle si ya la subdirectora ha colocado a las profesoras si de acuerdo entonces la directora oficial la ADN polimerasa 3 va a mandar a los niñitos a que se colocan detrás de su Miss de manera complementaria y aquí también mira mira cómo va en un sentido detrás de la Miss verde para allá y para ahí en cambio acá es el sentido contrario ahora sí viene la explicación Luis ¿y por qué en un lado varias MIS y por qué en un lado solo una MIS perfecto perfecto el hombre explica esto así como el ADN se está abriendo y se están formando moléculas en cada una de las cadenas entonces la velocidad de formación no puede ser igual en cada una de las cadenas la velocidad de formación no puede ser igual en cada una de las cadenas ¿de acuerdo? porque si no el trabajo señores se va a obstruir te explico de esta manera es como de repente en una calle debe transitar solamente un auto pero varios chistosos a la vez quieren pasar por el mismo carril pregunto cuatro cinco ocho diez autos ¿van a poder pasar en simultáneo? no lo tienen que hacer de uno en uno en uno en uno para que todos transites basta que uno se quiera meter por un costado bloquea el camino y no puede avanzar los autos ¿captas? entonces esa es la explicación debe haber un retraso de una cadena para que la otra cadena avance mientras la otra se detiene para que haya este proceso de manera conjunta ¿capta la idea o no capta la idea? ¿si? entonces por eso hay un lado que llaman a esta escucha 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 la síntesis continua y la otra como va por pedacitos le llaman la síntesis discontinua Luis yo he escuchado que le llaman también la cadena retrasada precisamente amigo como esta se demora un poquito en formarse le llaman la cadena retrasada y como la de arriba avanza más rápido le llaman la cadena adelantada de acuerdo listo hasta aquí alguna pregunta nadie ya perfecto entonces si me están entendiendo si están entendiendo entonces señores lo voy a trabajar por acá muy bien como no hay pregunta asumo que todos lo han entendido al cien por ciento me pueden contestar si están escuchando señores por favor ya muñeca muchísimas gracias muchísimas gracias como nadie pregunta yo asumo que tal cien por ciento del día una cosa es que no no copié rápido eso pero el ADN polimerasa tipo 3 añade lo aquí está hija acá está mira tú entonces en tu sí sé que sé que como lo hacen nitrogenadas pero usted dijo otro nombre acá está escucha 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 nucleótidos trifosfatados de ADN lo he abreviado lo he abreviado como una universidad nucleótidos trifosfatados esos son los niños que te decía que la directora lo va a mandar detrás de cada mes quedó claro señores sí 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 perfecto entonces ahora viene por acá lo que te contaba ¿no? esto de aquí esta imagen ya la hemos ordenado ya hemos contado y para complementar lo dicho para complementar lo dicho y aquí voy a sondear el que sabe y que dicen que está empezando de cero que es mentira ¿cuál de las dos cadenas? te explico la de arriba o la de abajo ¿cuál de las dos cadenas? la de arriba o la de abajo en rojo en rojo en rojo le llamamos la cadena retrasada el de abajo ya perfecto ¿te das cuenta que acá los pedacitos rojos tienen un nombre especial? ¿cómo le llama la ciencia? fragmentos de okazaki claro muñeca le llaman los fragmentos de okazaki en honor a un científico japonés Jiro okazaki me pusieron así te pregunta agraria ¿qué son los fragmentos de okazaki? muy bien mansilla muy bien Orozco bien Camilita yo digo entonces los fragmentos de okazaki vienen a ser nuevos ADN de la cadena retrasada esos son los fragmentos de okazaki el alumno que es recontra super archi plus mega hiper mosca me dice ¿y así se va a quedar el ADN con las cadenas separadas? no no creo paciencia 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 ahí voy ahora está otra imagen visto esto ahora de pie ahora de pie no creo que causa confusión de ninguna manera no creo que causa confusión los que están en los extremos donde pasa el puntero es el ADN madre es el ADN madre mira como este ADN sigue 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 y va corriendo cuidado en el sentido cinco prima al sentido tres prima entonces le llaman a ella señores la cadena adelantada ¿de acuerdo? y como aquí está pedacito 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 de rojo le llaman a ella la cadena retrasada en otras palabras que vienen a ser los pedacitos de rojo los fragmentos de okazaqui exactamente son los fragmentos de okazaqui ¿de acuerdo? ahora la lógica te dice la lógica te dice que entre cada fragmento entre cada fragmento ¿qué existe? un marcador un marcador un marcador un marcador ¿quién es ese marcador? la Miss Patty la Miss Claudia la Miss Ramira la Miss Olenka ahí están mira son los marcadores ¿de acuerdo? muy bien ahora antes de pasar al proceso casi final me voy a adelantar a los hechos mira cómo te presenta promedio 21 las tres explicaciones que se dan para que la gente entienda cómo ocurre este proceso de replicación ahí voy primera teoría llamada la semiconservativa la molécula del ADN tiene dos cadenas azules estamos jugando las dos cadenas se separan y a cada cada una cada cadena azul se le forma una roja por lo tanto cada molécula resultante tiene una hebra de la madre tiene la mitad la mitad de la palabra semi mitad semiconservativa otra forma de explicar es esta la conservativa mira cómo la madre tiene sus dos cadenas lógicamente se van a abrir las cadenas lógicamente a cada una se va a formar una cadena copia pero lo más curioso dice el hombre cree el hombre así lo alucina que las cadenas nuevas son las que se vuelven a unir en cambio las cadenas madres se vuelven a juntar ellas mismas yo no he dicho en ningún momento que ocurre así son formas de explicar las cosas tercera forma de explicar las cosas la teoría dispersiva el alumno me dice yo he estado seis veces en la pre no cuentan eso no la pre no cuenta esto la teoría dispersiva mira cómo papatan las dos cadenas del ADN madre si se abren las dos cadenas por las enzimas que ya conocen la topo y someraza la educace etcétera pero lo curioso está que las cadenas rojas nuevas que se van a formar posteriormente se van a hibridizar con su cadena madre si no me has entendido ven al ejemplo mira azul madre roja hija azul madre roja hija azul madre roja hija no entendí voy al revés azul madre roja hija azul madre roja hija un segundo por favor bueno ya pasó la voy a se dan cuenta ahí están las tres explicaciones ahora la pregunta para los 102 personas alumnos creo que están aquí descontándome por supuesto cuál de estas teorías cuál de estas teorías el hombre dice que es la más confiable semiconservativa te aplaudo papá te aplaudo el hombre le hace más caso a la teoría semiconservativa muy bien Uribe la primera bien Quispe bien Camila la semiconservativa ya si me están entendiendo prosigo prosigo esto es lo que explica la pre agraria de acuerdo esto es lo que pide prospecto de la agraria para admisión y por qué señores en el mismo prospecto antiguo de la universidad agraria viene o venía un examen interno un remedo para que el postulante practique y vea cómo vienen las preguntas en el examen de admisión si tu hermano es molinero si tu hermana mayor es molinera tiene por ahí guardado en su biblioteca sus cosas que conserva a menos que lo haya desechado si busca de repente el prospecto de tu hermano que ya ingresó el 2003 2005 por ponerte un ejemplo 2010 no sé juan dime tiene tu prospecto cuando postulaste se ingresaste ah si está en la biblioteca búscalo ya juan gracias busca busca ahí está lo encontraste ponte a chequear el prospecto de la pre agraria perdón de la universidad agraria el prospecto y hay una preguntita de ensayo escucha 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 hay una preguntita de ensayo que dice así dice a partir del ADN madre se forman dos ADN hijas con el resultado que cada una de las resultantes es parte de la madre hija madre hija madre hija así dice la pregunta yo le pregunto a todos ¿qué teoría se refería a esa pregunta? dispersiva dispersiva claro papá claro papá dispersiva muy bien la dispersiva ¿se da cuenta? yo me hago una preguntita oiga bien Aldito bien Talía bien Sebastián la pregunta la pregunta ¿acaso eso está hecho en el libro de la pre agraria? no ¿figura en el prospecto de la pre agraria? no y entonces ¿cómo lo colocaron como pregunta de ensayo? ahí te está dando a conocer la agraria que te vienen preguntas que no proponen ellos te dicen alumno postulante estudie de uno al tres muy bien pero en el examen te voy a tomar cuatro y mucha gente cae y mucha gente cae ¿te das cuenta? ahí está la explicación ahí está la explicación no digamos así maestro porque eso sucede en todos los lugares en mis amarquitos a veces se malean con preguntas que yo considero fuerte para un postulante que yo considero fuerte para un postulante en San Marqués un día vino así ¿cuál es la proteína que está comprometida en la evolución de las especies? Dios mío para mí es una pregunta fuerte para un postulante ¿te das cuenta? si el tiempo no alcanza a contar todas las cosas menos el alumno va a leer peor pues amigo ya listo el pollo sigo avanzando sigo avanzando ahí está escuchen por favor escuchen por favor escuchen por favor mira hijo mira hijo te das cuenta que el ocaso es esto papá te das cuenta que el ocaso es esto papá voy a preguntar a mi señorita coordinadora del salón a ver a quién está ahorita creo que no está creo presente a ver acá hay un con anfitrión creo me parece a ver sí profe dígame alguna consulta hija por favor una preguntita cuando cuando coloco estas imágenes que se mueven pregunto pregunto porque desconozco pregunto porque desconozco cuando lo cuelga en el classroom también hay ese movimiento o está detenido sabe usted no todo es igual tal cual perfecto magnífico 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 muchas gracias ok gracias muy amable entonces hijos esto que usted lo va a chequear luego en su classroom lo va a ver con detalle Luis repite repite mira hay cinco pasos hay cinco pasos muy al margen que esté en inglés voy a tratar de volver a repetir para que usted lo maneje a la perfección mire 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 lo voy a jalar otra vez ahí va ahí va mira paso uno mira como la licasa está rompiendo los puentes de hidrógeno acá no han mencionado a la topo de someraza olvídate de que corre la imagen olvídate de que corre la imagen ya que ha hecho la topo de someraza ha desenrollado al ADN que ha hecho la licasa ha cortado los puentes de hidrógeno tú ya sabes bien conságrate conságrate que hacen las SSB fue la pregunta de un compañero que hacen las SSB las Stranding aplausos 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 hace que las cadenas no se vuelvan a unir muy bien muy bien a ver con preguntas ojalá que me respondan lo que yo pretendo ahí voy ahí voy muy bien Eduardo mantiene ese paramiento bien Eduardo ¿cómo se llama la subdirectora la que va a mandar a las profesoras para que se ordenen en la fila? ¿quién es la subdirectora? ADN polimeras no, 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 no he dicho subdirectora no directora ¿el ARN se va a dar? no, esa es la profesora ADN primasa ARN, no el ARN primasa el ARN primasa se cuenta y acá está la primasa mira papá mira papá ve acá está la primasa ve Luis ¿y quiénes son los rojitos? papi son las mises como te dije la mis pati la mis claudia la mis olenca y te dije van colocando en una cadena varias mises y en la otra cadena solo una misa un fragmento de los cazaques aún no aún no 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 los primers exacto señorita son los marcadores son las mises donde los niños van a ir colocándose uno detrás del otro papá por eso te explico en forma de nube luz para que me entiendas si yo me mando como debe ser la primasa hace esto la secundaria hace esto la gente empieza a vomitar sangre entonces primero lo que hago es explicar tipo nube luz para luego empezar a darle pues los datos más fuertes Luis repite soy de alianza ya voy a repetir tú sígueme tú sígueme ¿qué hace la topo y someraza? desenrolla la cadena ya pero tú te vas a ir más lejos de la agraria ¿qué hace en realidad la topo y someraza? desenrolla desenrolla corta corta y une vuelve a ir perfecto 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 desenrolla corta y une muy bien chicos ¿qué hace la alianza? desenrolla corta los puentes de hidrógeno corta los puentes de hidrógeno ¿qué hacen las SSB? evita que las cadenas se vuelvan a unir muy bien señores hasta ahí carita feliz muy bien ¿quién es la ARN primaza? ¿la directora o la subdirectora? la subdirectora la subdirectora ¿quiénes van a ser los primeros marcadores o ARN cebadores? las MIS las MIS vamos bien vamos bien vamos bien ¿quién va a ser la directora? el ARN polimerasa el ARN polimerasa 3 eso señorita eso jóvenes la polimerasa número 3 muy bien ¿quiénes van a ser ahora ATP GTP CTP TTP los niños los niñitos muy bien muy bien los niñitos muy bien muy bien y mira por acá como una MIS voy a correr voy a correr carambas mira como por acá las MIS luego ¿qué es lo que sucede? ay caracho mira como se van uniendo uniendo los niñitos porque la la directora polimerasa 3 dice vaya de una vez a ponerse el otro para que vaya de una vez ordena y se van colocando uno detrás del otro de manera consecutiva y se va formando por acá mira mira esta hebrita de niñitos y por acá hebritas cortaditas ¿cómo se llaman estos pedacitos de niños cortaditos aquí abajo? formación de okazaki los fragmentos de okazaki muy bien muy bien ahora viene otra chamba bien date cuenta aquí apareció la poli 1 mira a ver la ADN polimerasa 1 mira a ver ¿qué va a hacer Luis? esa polimerasa 1 va a retirar a las MIS le dice Mises sí profesora sí directora ya acabó tu misión ¿y qué hago? retírate del camino y mis alumnitos déjalos ahí que ellos se van a unir a unir sí ahí ya trabaja la chica ADN Ligasa la que va a aparecer aquí de color morado mira bebé mira bebé va a aparecer de color morado espérate espérate ahí está ¿qué cosa es ligar? unir entonces ella va a unir los fragmentos de okazaki Luis y esto va a ser 100% exacto no papá nada es exacto ni perfecto en la tierra nada ni nadie entonces aquí va a venir otra ADN polimerasa que de encontrar errores en este proceso lo va a retirar lo va a corregir que esto no es perfecto ni la formación de la ADN es perfecta van a haber errores y van a tener que corregirse los errores ahora ahora si en este ADN había el ADN viene con un gen con un error entonces eso es muy diferente a que se fabrique el error a partir de la replicación repito repito así como hay genes para formar color de cabello estatura etcétera también van a haber genes humanos en el caso que hablemos de humanos van a haber genes con errores y lamentablemente ese gen con error se vuelve a formar en la cadena nueva eso es muy diferente es que se forme la cadena del ADN con error eso es muy diferente cuidado no confundan las cosas no confundan las cosas si tiene razón Luis tiene razón tiene razón así es aldito los ñaños son el ATP GTP CTP y TTP pregunta torpe ¿y por qué aquí los niñitos no hay UTP? ¿qué sucede en el ADN? ¿ah? ¿qué? ¿por qué acá no hemos contado el ADN? claro esto no es ARN para que exista eso señor muy bien si esto me han entendido mira ve te lo expliqué paso por paso y ahora con un GIF exacto exacto Julián muy bien mira ve ahora viene todo en un GIF todo el trabajito paso por paso ahí está y como nos dice la Miss Katie si esto se cuelga tal como está magnífico señores lo puedes estudiar paso por paso en movimiento ¿no entendiste? acá está resumido acá está resumido mira y todo por el mismo precio muy bien sigo jugando ahora viene la síntesis de proteína ¿qué es esto? ¿cómo se va a copiar la información de un gen para fabricar un ARN 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 y luego se forme la proteína respectiva ¿de acuerdo? ojo al detalle mire por acá tengo el ADN con sus dos cadenas tengo el ADN con sus dos cadenas va a haber un sitio donde está el gen escucha 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 va a haber un sitio donde está el gen y eso lo va a reconocer la ARN polimerasa tipo 2 tipo 2 tipo 2 entonces ella reconoce donde está el gen del ADN ¿de acuerdo? y empieza desde el inicio inicio desde el origen es por eso que el hombre habla de esta palabra lo voy a colgar aquí en el chat mire 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 para ambas hacerlo usted o lea mejor dicho ¿qué dice ahí papá? he colocado por ustedes ¿qué ha leído? ¿qué ha leído? apura que se nos va la hora origen del gen papi no parece que está redundando origen del gen 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 origen del gen entonces mis colegas científicos sapos ¿qué han hecho? donde empieza ese gen donde es el origen del gen han suprimido este gen del gen han suprimido gen del gen y le llaman sitio ori sitio ori por si acaso cuando tú leas o escuches por ahí esta palabrita se refiere a lo que he colocado arriba es el sitio ori es el origen del gen ¿de acuerdo? entonces ya la chica polimerasa tipo 2 ha reconocido el origen y empieza con la topoisomerasa y la licasa a abrir también este señor gen Luis ¿para qué? ahorita viene la explicación ahí está el ADN ahí está el gen que te estoy hablando mira cómo se está abriendo a partir de un origen ¿sí? la polimerasa tipo 2 2 2 2 2 y la cadena negativa cuidado 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 la cadena negativa que le llama la ciencia es a partir de donde esta se va a formar el ARN explicando despacito y claro cuidado ahí está y de pasada que abrió la señora polimerasa tipo 2 aquí está la pregunta de la amiga otra vez va a añadir ahora nucleótidos trifofatados de ARN y mira cómo van a ver ahora niñitos llamados GTP CTP ATP y ahora aparece UTP ¿por qué aparece UTP en vez de TTP? vamos porque se va a formar ARN muy bien señores muy bien señores entonces ahora mira viene este proceso Luis es que esa elongación es que la cadena crezca la cadena crezca ¿de acuerdo? ojo al detalle ojo al detalle mira cómo por acá dice NTP nucleótidos trifosfatados nucleótidos trifosfatados ¿de acuerdo? mira cómo se ha abierto la cadena negativa que está de un color celeste metal ¿de acuerdo? y mira cómo se van colocando los niñitos porque la directora ARN polimerasa tipo 2 nos va colocando de manera complementaria y como te dije hace un momento como son nucleótidos trifosfatados tienen 3 fósforos y 2 enlaces voy a abrir un ratito el video para que te asustes conmigo y ahí está mira mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer escucha escucha así así mira 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 adenina ribosa fosfato 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 regreso 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 adenina y ribosa ¿qué me está formando? un nucleóseo llamado adenosina si tiene un fósforo más o uno perdón sería AMP si tiene 2 sería ADP y si tiene 3 sería ATP te dije mira cómo tiene 3 fosfatos y mira cómo hay 2 enlaces entonces cuando este niñito ATP se guíe hacia la cadena negativa mira 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 se rompen los enlaces liberan la energía y la energía sirve para que este nucleótido se pegue en la cadena negativa más claro no puedo explicar y así se va tejiendo se va tejiendo poco a poco mire usted se va tejiendo poco a poco la cadena del ARN 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 eso se llama como va creciendo se llama elongación y se está formando un ARN inmaduro que eso tampoco habla agraria el ARN inmaduro Luis y por qué me dice inmaduro porque ahora vamos a hacer madurar que es madurar vamos a cortar la molécula para que quede lo mejor de lo mejor ¿de acuerdo? ahí vamos ahí vamos escuche usted mire cómo a lo largo del gen si la línea negra y las bandas de color olvídate la línea negra y la banda de color todo es ADN todo es ADN ¿ya? ¿de acuerdo? todo es ADN pero van a haber tramos del ADN que más tarde van a arrastrar ese nombre exon van a haber tramos del ADN que más tarde van a arrastrar ese nombre intron ¿de acuerdo? que es transcripción que a partir del gen se forme el ARN aquí está el ARN aquí está el ARN pero ahora este ARN escucha, escucha, escucha va llevando exon 1 intron 1 exon 2 intron 2 exon 3 así va llevando splicing escúchame splicing yo no lo llamo así yo lo llamo corte y empalme y no lo invento yo lo dice la ciencia este corte y empalme escucha, escucha, escucha va a separar los intrones lo va a separar los intrones y los pedazos de colores llamados exones lo va a unir lo va a unir eso en la biología pura se llama de esta manera listo me das otra novela ya ¿qué lees ahí? léelo como está léelo como está ¿qué lees ahí? señores 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 léelo como está por favor RNP RNP CR RNP ¿qué más? ¿qué lees son? SC ya perfecto perfecto gracias por colaborar lo demás son piedras escúchame esto significa señores rigo núcleo proteínas de corte y empalme ahora te voy a escribir ¿qué cosa significa S S y ahora te escribo lo que significa la C ahí está que significa corte y empalme está en inglés ¿sí? ya ya exacto entonces mira rigo núcleo proteínas de corte y empalme rigo núcleo proteínas de corte y empalme esta es la señorita que se va a encargar regresa regresa la imagen regresa la imagen que va a cortar los cintrones y va a empatar los exones y ahora si tú sabes leer al costado esto y que lo dice transcrito maduro transcrito maduro hijo esto ya viene a ser el verdadero mensajero esto ya viene a ser el verdadero mensajero ¿de acuerdo? el que va llevando los famosos codones 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 mira paso por paso cosa por cosa sigo jugando esto que parece no sé si decirlo un juego o decirlo de repente quizás algo confuso te lo voy a explicar de manera más sencilla después que la ciencia analizó miles de miles de miles de ARN se percató se dio cuenta que lo ideal era que la consecución de tres bases nitrogenadas garantizaban la presencia de un determinado aminoácido y esas tres bases nitrogenadas son los famosos codones 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 que esconde el ARN mensajero y si eso vete a la esquina arriba y si es un codón uracilo 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 guanina uracilo guanina entonces está obligando a transferencia que le traiga un aminoácido valina miren ustedes si el primero la primera letra viene a ser la primera base nitrogenada por cierto y la segunda también y la tercera de igual manera si quiero evitarme decir tantas palabras para no confundirte no 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 Sebastián no Sebastián no tengas pensamiento aliancista esto es un cuadro donde no me has resumido los codones del ARN que he estudiado voy a regresar voy a regresar regresa Luis ya voy a regresar aquí está mire cómo se ha formado este ARN de acuerdo y si yo lo cuento mira 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 tres 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 y si cada uno esos tres palitos me resulta ser bases nitrogenadas entonces salte ahí está salte caramba salte acá acá están tres 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 como que si todo esto fuera una sola tira entre comillas que no siempre es así como si fuera una sola tira de acuerdo entonces ¿qué cosas son los tres 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 codón 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 pero contarte que existe un codón que arranca el proceso es el codón adenina uracil o guanina AUG es el codón mira acá el codón de inicio codón de partida ¿sí? y que este señor va a pedir va a exigir que le traigan metionina pero así como hay inicio mi cabeza razona sube, 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 sube como a las dos de la tarde también hay codones de alto codones stop mira a ver codones de alto como el UAA el UAG y el UGA ¿de acuerdo? entonces hay codones de inicio y codones de terminación codones que avisan arranca el proceso codones que dicen termina el proceso ahora escúchame todo este cuadro que está aquí que le llama el nombre código genético amiguito tiene unas cuestiones escondidas si contamos todos los tripletes te aparecen 64 ¿ya? pero hay un codón de inicio hablo para todos por igual y hay tres codones de terminación entonces hay 61 codones leíbles Luis no puede ser si puede ser ¿sabes por qué? porque el alumno no toma en cuenta esto repito repito profe repite soy de alianza repito acá hay 64 codones escondidos ¿ya? hay un codón de inicio y tres de terminación la pregunta mosca puede ser esta en el código genético ¿cuántos son los codones interpretables? ¿cuántos son los codones traducibles? el alumno paporretero dice son 64 uno de inicio tres de terminación entonces descuento eso tres menos uno cuatro son 60 la respuesta es 61 cuidado la respuesta es 61 codones porque este señor sería el codón de inicio y tranquilamente se vuelve a leer dentro de la cadena ahora yo no he hablado de aminoácidos todavía en ningún momento ¿ves cómo te vas Aldo? ¿cómo te vas tan rápido? no he hablado en ningún momento todavía de aminoácidos ahora si yo empiezo a contabilizar fenilalanina leucina isoleucina metionina valina serina prolina treonina etcétera entonces me va a arrojar 20 aminoácidos entonces esos 64 codones uno de terminación tres de terminación me esconden información para 20 aminoácidos pero lo que te cuento ya pasó de moda que ya pasó de moda hace muchos años atrás que y Agraria sigue manejando información obsoleta traducción mire por favor más callar la lectura más sea la lectura te voy a pasar a explicar el proceso te voy a pasar a explicar el proceso así mi querida palomita aquí tengo al amigo llamado ARN mensajero explico para todos por igual aquí tengo el mensajero Luis ¿qué son estos palitos? cada tres es un codón cada tres es un codón ¿de acuerdo? ahí está abajo el nombre mira codón 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 listo el amigo llamado ribosoma que tiene aspecto de 8 va a leer a este mensajero pero cada vez que lea a un codón va a esperar que un AR de transferencia lo que estoy marcando con el puntero el AR de transferencia capture capture a su aminoácido y lo lleve en su hombrito y con su anticodón nueva palabra el anticodón es el complemento es el complemento mire por favor aquí abajo mire por favor aquí abajo si el codón tiene UCG estoy explicando tiene UCG a este U va a venir una A a este C va a venir una G a este G va a venir una C Luis no entiendo ven para acá si este codón empieza con adenina el anticodón empieza con uracilo si le sigue al codón la adenina viene uracilo si termina el codón en otra adenina entonces el anticodón es uracilo conclusión que es el anticodón es el complemento de cada codón es el complemento de cada codón y cada transferencia que cosa carga carga el aminoácido entonces cuando el ribosoma vaya leyendo al mensajero cuando el ribosoma vaya leyendo al mensajero obviamente Julito estamos hace rato en eso Julito y cuando el ribosoma lea al mensajero codón por codón por codón por codón va llegando un transferencia con su aminoácido entonces el alumno sabe que tenía que haber un choque mira 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 entre el carboxilo de un aminoácido y el amino de otro aminoácido Luis eso me has contado en moléculas claro papá te he contado en moléculas eso y como va a haber un choque va a haber un choque hijo ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿qué es lo que va a ocurrir? checa 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 va a trabajar aquí una enzima llamada la peptidil transferasa hijo guíate con las palabras si está acabando en asa es enzima es enzima ¿ya? vosotros unas preguntas inteligentes ¿se está fabricando una molécula o se está destruyendo? respóndeme por favor ¿se está fabricando una molécula o se está destruyendo? abre tu audio por favor mira lo que habla ay Dios mío Dios mío fabricando fabricando ya está fabricando fabricando ya aplaudo ya aplaudo exactamente pues papá no sé por qué ponen destrucción mételo un golpe se está fabricando ¿sí o no? ya mira mira paso por paso si se está fabricando ¿es anabolismo o catabolismo? anabolismo anabolismo vamos bien vamos bien anabolismo si es anabolismo ¿se gasta energía o se libera? se gasta energía se gasta ah se gasta energía entonces mira papá cómo te llevo de la mano mira cómo te llevo de la mano si se va a fabricar una molécula entonces es un proceso anabólico y si es anabólico se tiene que gastar energía la pregunta es ¿qué energía se gasta para que se forme el enlace peptídico entre los aminoácidos? no lo he contado está escrito ahí GTP claro señorita la respuesta es GTP la respuesta es GTP ¿sí? a ver a ver a ver yo calculo yo calculo que tú estabas empezando a caminar más o menos porque esta pregunta vino hace más de 15 años en la Universidad de Villarreal ¿sí? como agraria no saca el examen a la calle entonces no sabemos realmente cuáles son las preguntas alucinamos las preguntas ¿sí? profe Lujo disculpa que le interrumpa profe ya señorita entonces chicos volvemos al tema escucha 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 si se está fabricando molécula eso por favor please si se está fabricando una molécula entonces mi cabeza razona no paporretea y dice es anabolismo si es anabolismo entonces hay gasto de energía la energía que se gasta es el GTP yo te decía esto que más o menos hace unos 15 años vino en admisión Villarreal esta pregunta decía durante la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma la energía empleada en la formación del enlace peptídico es y usted ya me respondió es la guanosina trifosfato agraria podría preguntar ¿cómo se llama la enzima que hace este proceso? usted respondería peptidilitransferasa y te llevo un plano más allá la peptidilitransferasa chicos escuchen no es nada menos que ARN ¿qué es ARN? Luis pero acá dice ASA encima perfecto señores entonces te está confirmando que existen ARN catalíticos te está confirmando que existen ARN catalíticos ¿se da cuenta la figura o no? ¿capta o no capta la intención? ¿sí? espero que sí espero que sí ¿de acuerdo? muy bien dicho esto oh era la última este es el proceso final del proceso del evento todo ¿de acuerdo? ya vuelvo a insistir vuelvo a insistir chicos lo que hemos trabajado esta parte de la mañana es la explicación molecular que es la antesala cómo se va a formar más tarde la mitosis y la meiosis voy a abrir también yo por acá mi video a ver a ver ya fuiste ya a ver ya ahí está escúchame escúchame mira mi mano mira mi mano mira mis manos imagínate que mis deditos que están acá es el ADN ¿de acuerdo? imagínate el dedito y mi palma es la célula mira pues por favor deja ya de escribir deja ya de escribir ¿sí? mira cómo mis deditos es el ADN checa 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 y mi palma es la célula mira cómo hay ADN en la célula ¿estamos? ya checa checa mira 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 cómo mis deditos ahora empiezan a trabajar las moléculas empiezan a trabajar las moléculas mira joven y ahora ¿cuántos hay? hay dos moléculas de ADN ¿y sabes por qué? porque esta célula esta célula pretende dividirse en dos pretende dividirse en dos entonces por eso el hombre explica primero cómo la célula trabaja molecularmente para que luego estructuralmente se separen en dos y esa separación será tema de la próxima semana ¿qué es eso? ciclo celular mitosis y meiosis por eso que el hombre lo enfoca de esa manera lo he repetido como tres veces ya ¿sí? primero se ve el aspecto molecular para luego pasar al aspecto estructural profe otra forma de decir ya otra forma primero debo contar con el dinero para construir una casa ¿captaste? ese dinero es la molécula si no tengo la molécula no construyo ninguna casa ya ya capté la intención por eso que debe haber las moléculas para que se puedan fabricar las nuevas células hasta aquí hago una preguntita vamos hijos a una preguntita ya estamos en el tiempo me pasé me falta no no a ver se me va el tiempo no yo lo hago yo lo hago yo lo hago para explicarte no por otra cosa a Benítez ¿sí? que te quede bien claro lo hago para explicar nada más esa era mi intención ¿de acuerdo hijos? ¿alguna preguntita? profe ¿qué era la peptidil transferasa? no me quedó muy claro es la enzima que facilita la unión entre los aminoácidos para que se forme el enlace recuerde usted que si cuando se unen dos monosacarios a través de un enlace glucocídico ahí trabaja una enzima ¿sí? ojo para que se una un nucleótido con otro nucleótido trabaja otra enzima la pregunta inteligente y para que se unen los aminoácidos ah ya entendí ahí trabaja otra enzima y en este caso ¿cómo se va a llamar? la peptidil transferasa voy a insistir sobre eso a ver si lo que dije valió la pena ¿qué es en realidad una peptidil transferasa? un ARN ese ARN ¿cómo actúa? catalítico 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 perfecto ¿por qué crees que le llamaron peptidil? porque va a formar enlace porque une aminoácidos claro claro ¿y cómo se llama ese enlace? empieza con P peptidico claro señores claro ¿y se acaba en asa qué cosa es? una enzima una enzima perfecto ¿y si se está construyendo ¿qué se tiene que gastar? energía ¿qué energía trabaja aquí? el CTP listos señores listos señores listos señores este más fácil que la tabla del 1 ¿te das cuenta? si tú le pones punch a la cosa todo sale bien ¿nos pasamos del tiempo o no? ¿o estamos en asfalto todavía? vamos bebes ¿a quién empezamos? nos pasamos un poquito ¿nos pasamos ya? hoy ya entonces si no hay más preguntitas chicos muchísimas gracias por su paciencia ¿de acuerdo? todo claro no hay ningún problema bien gracias Kispe gracias Maricielo espero que esto le haya servido gracias buen día gracias profe gracias señorito señorito